La cuenta interna en una oficina de la empresa de encomiendas Chile Express captó la atención del Ministerio Público. Desde marzo del año 2021 la Fiscalía Occidente se encuentra realizando una investigación vinculada al tráfico de municiones provenientes de la novena región. Diversas municiones fueron enviadas en un paquete desde Temuco con destino a Cochran, en la región de Aysén. Se investiga si estos proyectiles provenían desde alguna dependencia de carabineros. Hoy se encuentran involucrados en calidad de imputados dos funcionarios de carabineros quienes serían los remitentes y el destinatario de este tipo de elementos. La investigación se centra en esclarecer si este hecho se vincula con la incautación realizada el año pasado a Juan Pablo Pirce, funcionario judicial de Traigén. En este domicilio deberían plantar. Tras una denuncia anónima por drogas, en su casa se encontraron armas y municiones de guerra de alto poder destructivo. Pueden perforar perfectamente cualquier estructura mecánica, metálica de algún vehículo, inclusive algunos elementos de protección de carabineros. Actualmente se encuentra en prisión preventiva a la espera del juicio. La Fiscalía solicitó 20 años de cárcel por cinco delitos ligados a la ley de armas. Las municiones encontradas en su domicilio también serían propiedad de carabineros. Yo creo que es importante exigir a carabineros y en general a las fuerzas armadas que ajusten sus protocolos, que los revisen constantemente y que en el fondo se trate de tener maneras de que hayan controles internos y externos. Con respecto al descubrimiento de balas en una encomienda, desde carabineros señalaron que no pueden referirse al tema por existir una investigación judicial en curso. Pero precisaron que un sumario se encuentra vigente para determinar eventuales responsabilidades. Hay que ser muy claros que cuando ocurran estos incidentes, cuando hayan carabineros que estén involucrados en hechos delictuales, evidentemente la institución activamente está trabajando por encontrarlos, detectarlos y obviamente separarlos de sus funciones habituales. Yo creo que hay que respetar los procesos y la presunción de inocencia, pero eso no implica lo mismo que tener defensas corporativas y para eso es necesario en el fondo prestar toda la colaboración posible y ser lo más transparente y rendir cuentas que se pueda a quienes corresponda, pero también a la ciudadanía. Una investigación que seguirá su curso a fin de determinar si existió o no sustracción de armas y municiones desde la policía uniformada.